Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite, Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde ¡Tírame la pista! ¡Hara un perner! Profesamos Canal de YouTube ¡Hara un perner, sí! ¡Tírame la pista!